Un espejismo lo acompañará de nuevo Y así saldrá para patear más de un tablero Y también Para hacer equilibrio al borde de la sien Tan solitario resultó Que siempre estuvo allí Tratando de existir Con su arrugado corazón Que supo ser feliz Y no aprendió a mentir Que solo quiso refugiar Los besos que guardó Justo antes De partir Caminará por la ciudad Por sus agujeros Con el perfume de la piel Prendida a fuego Y después Mirará extrañando Las viejas vías del tren Y sin dormir se la soñó La dijo sin decir Y sin dormir se la soñó 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 Gracias por ver el video.